Muchos autocaravanistas no saben de la existencia del GLP o están muy confundidos con su utilización. Así que hoy no os pienso enseñar ningún vehículo, sino que os voy a explicar en qué consiste la instalación del GLP, los materiales que utilizamos, la seguridad y hasta los precios. Y sobre todo, los beneficios a la hora de viajar que tiene el GLP. Yo soy María, esto es Caravan in K2 y hoy toca GLP. ¡Bienvenidos! Imagina que te vas de vacaciones y que sales de España y que estás en Francia o en Alemania que hace mucho frío y que al décimo día te quedas sin botellas de propano. Bueno, pues vas a intentar ir a buscar una botella de propano, vas a intentar comprar una botella de propano y son diferentes a las de España. La puedes comprar, ponerla aquí, pero ya vas a ver que no va a funcionar. Pues para esto mismo consisten las botellas de GLP. Son botellas fijas y son recargables, que las puedes recargar en cualquier punto, en muchísimos puntos de Europa y también de España. Entonces tú tienes una botella o dos botellas recargables. Si tuvieras una sola botella, tendrías una botella de GLP y otra botella de propano. En el momento en el que acabaras con la botella de propano, puedes recargar la botella de GLP y tirarías con una botella de GLP. Y si tuvieras dos, pues lo mismo. El único tema a tener en cuenta a la hora de recargar en otros países son las boquillas, que dependiendo del país en el que estés, pues necesitas una boquilla u otra para la manguera, para la hora de recargar, pero nosotros ya damos un kit de boquillas. De hecho, hay muchísimos países que no necesitas siquiera boquilla para recargar, sino que con la propia instalación que se hace para cargar el GLP, pues ya puedes meter la manguera directamente, como por ejemplo en Francia. Nosotros instalamos una salida exterior para poder recargar la botella de gas y que se haga la recarga de forma muy cómoda. Otra cosa que se me ha ocurrido, pensando en cómo diseñar este vídeo del GLP, es que muchos clientes vienen, cuando quieren comprar una autocaravana o un camper nuevos, vienen preguntando si podemos hacer la instalación de una calefacción de huevasto, de diésel. Y el tema es que si están en una montaña y se quedan sin la botella de propano, porque hay muchas gasolineras que no tienen para comprar las botellas de propano, pues que así tiran del diésel. Pero es que te puede pasar lo mismo, te puedes quedar también sin diésel. Entonces me parece una alternativa también muy buena el GLP. ¿Por qué? Porque tú la botella de GLP la puedes rellenar sin necesidad de vaciarse. Y además podemos instalar un indicador interior en el que vemos cuánto le queda a la botella para vaciarse. Entonces tú puedes pensar, vale, voy a ir a la montaña, recargo las dos botellas o la botella a tope y así pues lo planificas mejor. En cuanto a los materiales, las botellas son de composite y son muchísimo más ligeras frente a las otras botellas de propano. Son 5 kilos frente a 13 kilos y medio, o sea que imaginaos la diferencia. Las tuberías son termoplásticas y aguantan hasta 3 veces más la presión que cualquier lira convencional. La botella de composite, además de ser más ligera, no tiene olor ni color, la energía es limpia, no es tóxica, es más económica y además el GLP es más pesado que el aire. Entonces siempre se va a quedar en zonas más bajas. Otra ventaja de las botellas de composite es que gasifican mejor que las otras botellas y esto quiere decir que siempre vamos a tener disponibilidad de salida de gas. En la botella el GLP está en fase líquida y al gasificar y meter presiones siempre vamos a tener fase gaseosa. La botella no se llena al completo del gas licuado de petróleo, sino que se llena a un 80%, dejando el 20% de la botella para gasificar. Estas botellas de composite tienen una gasificación asegurada, que soporta temperaturas extremas desde los menos 40 grados hasta los más 65 grados. Hablemos de la seguridad. Hay que hacer una revisión a los 10 años para hacer un retimbrado que te durará para otra revisión de otros 10 años. Y las botellas y nuestra instalación está completamente homologada. La seguridad es mucho mayor que con las botellas de acero o aluminio, con las de composite, porque no sufre bleve. Y esto quiere decir que el riesgo de exposición en caso de incendio se elimina. Y ahora voy a llamar a uno de mis compañeros, a Jesús, un mecánico, que nos va a explicar cómo suelen hacerse las instalaciones de GLP un poquito más al detalle. Bueno, pues he instalado un Duo Control con una botella de GLP y otra para una botella de gas propano. Y tenemos lo siguiente, desde la toma exterior, por la que se carga, pasa por un filtro cerámico y de aquí tenemos una entrada y una salida, que desde la toma viene aquí a la entrada, ¿vale? Y luego en la salida hay una llave de paso en la que podemos cortar el flujo de gas. Y aquí tenemos un indicador, ¿vale?, que es para ver el nivel de gas, pero como hemos instalado un indicador digital dentro, luego lo vemos. El indicador digital que instalamos en el interior es mucho más cómodo porque si tú quieres ver el nivel de gas aquí tienes que andar desmontando lo que es el soporte de la botella para poder verlo. Vale, pues aquí tenemos lo que es el Duo Control, ¿vale? Y esto funciona de la siguiente manera, ¿vale? Esta rayita es la línea primaria, ¿vale? Y depende de donde lo gires, si lo gires hacia la izquierda, por ejemplo, va a tirar primero de la botella de GLP, ¿vale? Y luego cuando se termine automáticamente pasa a gastar la de propano, ¿vale? Luego tenemos otra opción. Si lo quedamos en el medio, ¿vale?, automáticamente está gastando de las dos botellas a la vez, tanto de GLP como de propano. Y luego tenemos el Crash Sensor, ¿vale? Que es una medida de seguridad, en el caso de que volcase la autocaravana, pues esto cortaría el paso de gas, ¿vale? Y este botoncito amarillo que veis siempre tiene que estar metido, ¿vale? Porque es el que permite el paso del gas. En el caso de que volcase la autocaravana, este botoncito saldría fuera, entonces cortaría el paso de gas. En el caso de que hubiera en la instalación dos botellas de GLP, pues tendría más o menos el mismo funcionamiento. Si lo dejamos en el medio, tiraría de las dos botellas a la vez. Si lo seleccionamos a la izquierda, tiraría primero de esta, y luego cuando se gaste, empezaría a consumir de la otra. Bueno, pues aquí tenemos la toma exterior, ¿vale? Que esto es una tapita que va a rosca. Vale. Y tenemos aquí los cabezales. Y aquí el que se usa en España, por ejemplo, es este. Que es con roscarlo y quede fuerte. Ya estaría, ¿vale? Bueno, ¿y cómo se recarga? Pues el sistema es parecido al de cuando echas gasolina. Tú llegas a la gasolinera, tienes la pistola, la metes, tiene una pestañita que se queda fijo, ya lo puedes soltar. Y luego hay una seta. Esa seta tienes que pulsarla y no soltarla, porque tarda 10 segundos en actualizarse el contador. Luego, cuando ya está cargándose la botella y ya está llegando al final, lo que hace es que se para automáticamente. Los números se paran y ya ves que ya no entra más. Entonces ya lo sueltas y ya soltamos la pistola. Cerramos, aflojamos esto y lo cerramos. Bueno, pues tenemos el indicador de GLP, que instalamos un interruptor para ahorrar energía. Le encendemos y ahora se tiene que ir rellenando hasta el máximo. Bueno, en este caso, en la instalación solamente hay una botella de GLP. Pero en el caso de que hubiera dos, el nivel funcionaría en función del consumo de las dos. ¿Qué quiero decir con esto? Tiraría de las dos a la vez. Entonces, cuando llegase a la mitad de las dos botellas, ya equivale a lo que es una botella. Entonces, empezaría a bajar lo que es el nivel de GLP. En resumen, el indicador solamente refleja la cantidad de una botella. Entonces, en el caso de que haya dos, cuando estén las dos por la mitad, es cuando realmente empieza a indicar el nivel, empieza a bajar. Si queremos ver el nivel exacto en dos botellas, habría que montar dos indicadores de GLP. Y ahora hablemos de precios. La instalación del GLP tiene un coste más o menos alto, pero que se va a ir amortizando, porque el GLP es mucho más barato y se va a ir amortizando al cabo del tiempo. Y ahora hablemos de los precios en cuanto a la instalación. Os comento, una bombona de GLP con el filtro de gas cuesta en torno a los 750 euros. Dos bombonas de GLP con el filtro de gas cuestan en torno a unos 1.000 euros. Y luego tenemos dos cosas opcionales. Una, el Duocontrol, que cuesta en torno a los 200 euros. Y luego tenemos el indicador de la carga de las botellas, que es el indicador interior que hemos visto antes, que cuesta algo menos de 200 euros. Resumiendo, si tienes pensado salir mucho al extranjero o directamente quieres olvidarte de las botellas de propano. Si quieres algo que a la larga sea más económico, más seguro, con materiales al máximo nivel y con una muy buena instalación, necesitas instalar un GLP. O si tienes pensado comprarte un autocaravana o un camper, ¿por qué no lo instalas ya desde el inicio? Muchas veces instalamos accesorios que luego no acabamos sin utilizar. Por ejemplo, en los camper se instalan mucho toldos y luego hay muchas personas que con un camper no van a un camping, que es donde se puede abrir un toldo. Así que piensa con cabeza, piensa en tus necesidades, en lo que vas a utilizar finalmente y gasta el dinero, pero eso, conscientemente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis instalar un GLP o queréis saber más al respecto, enviad un correo a info.caravanicados.es Podéis seguirnos en nuestras redes sociales. No os olvidéis de Instagram, Facebook y TikTok. Ya ahí elegís la red social que más os guste. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. ¡Chao, chao!